hoy 13 de mayo celebramos las apariciones de la virgen en fátima el año 1917 desde el 13 de mayo de 1917 la santísima virgen maría se apareció por seis veces en fátima portugal a tres pastorcitos lucía francisco y jacinta en un hermoso libro titulado memoria de lucía cuya lectura recomendamos la que vio a la virgen cuenta todos los detalles de esas apariciones el 13 de mayo se produjo el siguiente diálogo de dónde es su merced mi patria es el cielo y qué desea de nosotros vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes a esta hora mediodía en octubre les diré quién soy yo y qué es lo que quiero y nosotros también iremos al cielo lucía y jacinta sí y francisco los ojos de la aparición se vuelven hacia el jovencito y lo miran con expresión de bondad y de maternal reproche mientras va diciendo él también irá al cielo pero antes tendrá que rezar muchos rosarios y la santísima virgen continuó diciéndoles quieren ofrecerse al señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que dios permitirá que les lleguen y ofreciéndole todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro señor sí señora queremos y aceptamos con un gesto de amable alegría al ver su generosidad les dijo tendrán ocasión de padecer y sufrir pero la gracia de dios los fortalecerá y asistirá segunda aparición 13 de junio de 1917 la santísima virgen le dice a los tres niños es necesario que recen el rosario y que aprendan a leer lucía le pide la curación de un enfermo que se convierta y el año entrante recuperará la salud lucía le suplica señora quiere llevarnos a los tres al cielo si a jacinta ya francisco los llevaré muy pronto pero tú debes quedarte aquí abajo porque jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer él desea propagar por el mundo la devoción al inmaculado corazón de maría y voy a quedarme solita en este mundo no hijita sufres mucho pero no te desanimes que yo no te abandonaré mi corazón inmaculado será tu refugio y yo seré el camino que te conduzca a dios tercera aparición 13 de julio de 1917 ya hay 4000 personas nuestra señora les dice a los videntes es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra con la oración a la virgen se puede obtener la paz cuando sufran algo digan o jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores la visión del infierno la virgen abrió sus manos y unas de luz penetró en la tierra y apareció un enorme horno lleno de fuego y en él muchísimas personas semejantes a brazas encendidas que levantadas hacia lo alto por las llamas volvían a caer gritando entre lamento de dolor lucía dio un grito de susto los niños levantaron los ojos hacia la virgen como pidiendo socorro y ella les dijo han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores para salvarlos el señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de maría si se reza y se hace penitencia muchas almas se salvarán y verán la paz pero si no rezan y no se deja de pecar tanto vendrá otra guerra peor que las anteriores y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra las casas de alimentos y la persecución de la santa iglesia y al santo padre vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de maría y la comunión de los primeros sábados en desagravio y preparación por tantos pecados si se acepta lo que yo pido rusia se convertirá y vendrá la paz pero si no una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrán guerras y persecuciones a la iglesia muchos buenos serán martirizados y el santo padre tendrá que sufrir mucho varias naciones quedarán aniquiladas pero al fin mi inmaculado corazón triunfará oración para el final de cada misterio y añadió nuestra señora cuando recen el rosario después de cada misterio digan o jesús perdónanos nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia cuarta aparición agosto de 1917 la cuarta aparición no fue posible el 13 de agosto porque en ese día el alcalde tenía prisioneros a los tres niños para tratar de hacerles decir que ellos no habían visto a la virgen aunque no lo logró la aparición sucedió unos días después terrible noticia la santísima virgen les dijo en la cuarta aparición recen recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas el papa pío 12 decía que esta frase era la que más le impresionaba del mensaje de fátima y exclamaba misterio tremendo que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que hagan por los pecadores desde esta aparición los tres niños se dedicaron a ofrecer todos los sacrificios posibles por la conversión de los pecadores y a rezar con más fervor el rosario quinta aparición 13 de septiembre de 1917 ya hay unas 20 mil personas nuestra señora les recomienda a los videntes que sigan rezando el rosario y anuncien el fin de la guerra lucía le pide por varios enfermos la virgen le responde que algunos si se curarán pero que otros no porque dios no se confía de ellos y porque para la santificación de algunas personas es más conveniente la enfermedad que la buena salud e invita a todos a presenciar un gran milagro el próximo 13 de octubre sexta aparición 13 de octubre de 1917 en este día hay unas 70 mil personas la aparición dice a los tres niños yo soy la virgen del rosario deseo que en este sitio se construya un templo y que recen todos los días el santo rosario lucía le dice el nombre de bastantes personas que quieren conseguir la salud y otros favores muy importantes nuestra señora le responde que algunos de estos favores serán concedidos y otros serán reemplazados por favores mejores y añade pero es muy importante que se encomienden y que pidan perdón por sus pecados y tomando un aire de tristeza la santísima virgen dijo estas sus últimas palabras de las apariciones que no ofendan más a dios que ya está muy ofendido lucía afirma que de todas las frases oídas en fátima esta fue la que más le impresionó el milagro del sol la santísima virgen antes de despedirse señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70 mil espectadores presenciaron un milagro conmovedor un espectáculo maravilloso nunca visto la lluvia cesó instantáneamente había llovido desde el amanecer y era mediodía las nubes se alejaron y el sol apareció como un inmenso globo de pasta o de nieve que empezó a dar vueltas en gran velocidad esparciendo hacia todas partes luces amarillas rojas verdes azules y moradas y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes los árboles las rocas y los rostros de la muchedumbre que allí estaba presente de pronto el sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda esparciendo luces tan bellas que parece una explosión de juegos pirotécnicos y luego la multitud ve algo que la llena de terror y de espanto ven que el sol se viene hacia abajo como si fuera a caer encima de todos ellos ya carbonizarlos y un grito inmenso de terror se desprende de todas las gargantas perdón señor perdón fue un acto de constricción dicho por muchos miles de pecadores este fenómeno natural se repitió tres veces y duró 10 minutos no fue registrado por ningún observatorio astronómico porque era un milagro absolutamente sobrenatural luego el sol volvió a su sitio y los miles de peregrinos que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia quedaron con sus vestidos instantáneamente secos y aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanación y conversiones y nosotros queremos recordar y obedecer los mensajes de la santísima virgen en fátima rezar el rosario hacer oración y su sacrificios por la conversión de los pecadores y no ofender más a dios que ya está muy ofendido nuestra señora de fátima rogad por nosotros